Marieta Ventimilla nació el 8 de septiembre de 1858, cerca del Golfo de Guayaquil, en el bote que sus padres José de Ventimilla y Marieta de Falconí estaban al regresar de Perú. Marieta fue entrenada en el Colegio de los Sagrados Corazones cuando tenía solamente 4 años porque su madre se murió y su padre no podía cuidarla. En 1869, Marieta Ventimilla pierde a su padre quien fue asesinado por seguir la revolución de Gabriel García Moreno. Por ende, su tío Ignacio Ventimilla accede a cuidarla. En 1876, el general Ignacio Ventimilla asume el poder de la República del Ecuador y ella se va a vivir con él. Cuando el general Ignacio Ventimilla se iba de la ciudad por temas políticos, Marieta lideraba y gobernaba la ciudad de Quito. En 1882 hubo un intento de sublevación militar, pero ella, Marieta, personalmente, acudió a los batallones y los enfrentó audazmente. Además, lideró el régimen de Quito y organizó la defensa gubernamental. Los soldados le llamaban cariñosamente la generalita. Su inteligencia y habilidad era casi imposible de vencer sin una traición. Y esto pasó y ella fue capturada por 8 meses. Luego, el general José María Plácido la desterró por 15 años a Lima, Perú, donde ella se convirtió en una escritora para defender a muerte el gobierno de su tío Ignacio. Este libro se llamaba Páginas del Ecuador, donde ella demostraba un extenso conocimiento sobre el país. Yo la describiría como una persona luchadora, un ejemplo a seguir, fuerte, persistente, consistente, una increíble política y escritora. La equidad es sumamente importante y por personas como Marieta Ventimilla, que no dejó de luchar por alcanzar esto, el progreso está sumamente avanzado. Otro personaje histórico como Marieta Ventimilla es Michelle Obama, la primera dama de Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama. Ella luchó por la educación de todas las mujeres y por la equidad de todas las minorías. Es por esto que la equidad y la igualdad de género está tan progresada últimamente y es gracias a estos personajes tan históricos. Muchas gracias. Gracias.